La invitada es una historia que puede sonar diferente, pero para ella es un estilo de vida. Es periodista, es abogada, directora de mercadeo digital de la empresa privada, pero su manera de vivir la lleva a crear este podcast que se llama Soltera Codiciada. Le doy la bienvenida a Yaris Beth Ortiz. Yaris Beth, ¿cómo te sientes? Saludos, Marcano. Gracias por la invitación. Yo emocionada, jamás hubiera imaginado que este proyecto que comenzó con la intención de que mis amigas y mis familiares y conocidos le cambiaran el tono de la palabra soltería, ese matiz que a veces es tan negro y tan oscuro y que muchas veces lo llevamos a cuesta. Y que algo que comenzó en mi casa, con una computadora, un micrófono como este, y that's it, me trajera hasta aquí. Así que con mucha humildad agradezco la invitación. Bueno, yo conocí anteriormente el Club de las Mujeres Liberadas, que lo tenía Melina León. El tuyo es de mujeres que aprecian y valoran su soltería. Muchos años atrás le hubieran dicho, esas son solteronas. Ya hoy día, al verte a ti, uno dice, ella está soltera porque realmente le da la gana, porque ella no entiende conveniente. Eres una profesional, eres abogada, veo todo tu desarrollo empresarial y es obvio que eres una mujer exitosa. ¿Por qué no estar al lado que tengas un varón, un macho ahí que te ayude y estar al lado tuyo y cuando vayan a abrir la puerta del carro, él te abre la puerta del carro. Pero cuando estén caminando por la calle, él ponga su cuerpo para que el carro le vea a él y no a ti. ¡Eso existe! ¡No es mentira! Sí, sí. Eso existe. Eso yo hago con mi esposa. Mira, eso se escucha muy lindo. Y he tenido la bendición de verdad de contar con compañeros que han sido maravillosos y la razón por la que no estamos juntos hoy día son por cosas muy diferentes. Pero mira, Marcano, la soltería también es una etapa muy linda y muchas personas huyen de ella y buscan una manera de llenar el espacio rápido con otra persona. La pregunta de cómo una mujer como tú está soltera, yo creo que yo la he escuchado tantas veces que llegó el punto en que yo dije, hay que hacer un podcast, ¿no? Y hay que responder porque muchas veces no es por elección. A veces es una cuestión de que uno se empieza a amar y uno empieza a valorar si se da cuenta de que, caramba, yo no voy a estar con alguien meramente por llenar la soledad tú el vacío o el espacio. Claro que me encanta la compañía. Yo soy fanática del romanticismo. Yo creo que la palabra romanticismo se escribió por mí. O sea, yo en pareja soy bien chula y bien detallista, pero también reconozco que cuando estoy en pareja soy muy feliz y cuando estoy sola soy muy feliz también. Así que esta etapa no es mera casualidad. Es importante para conocerse, para amarse, para comprenderse y para entender qué tú quieres en la vida y con quién quieres caminar ese trayecto. Bueno, ahora tienes un problema porque ahora con esta fama que estás teniendo no puedes tener un jevito porque se te acaba el guiso. Porque se acabó el podcast. Tú sabes que me han preguntado eso en las redes. Me han dicho, ven acá y cuando ya no estés soltera, ¿qué vas a hacer? Pues voy a seguir hablando de la soltería porque es un punto de encuentro maravilloso que me ha permitido conocer personas y mujeres de todos los lugares. Historias maravillosas. De hecho, si consigo un buen compañero con el cual caminar, como usted bien dice, que me abra la puerta, que sea romántico y la chileira y la cosa. Qué bueno entonces poder hablarles a las solteras de cómo llegamos ahí partiendo primero del deseo y no la necesidad. Fíjate que es bien diferente cuando estamos con alguien por necesidad, que cuando estamos con alguien porque deseamos estar con alguien. Y es diametralmente opuesto y es bien distinto. O sea, tú serías el tipo de mujer que por tu posición, por tu entrenamiento, por tu profesionalismo, tendrías un hombre y tú lo mantendrías. Este es mi marzo. Yo lo voy a mantener. Fíjate, vamos a estar claros aquí. Una de las cosas, y siempre hablamos de los red flags, ¿verdad? De las banderas rojas o de las cosas que tenemos que estar pendientes cuando buscamos un compañero o una compañera. Y pocas veces hablamos de los green flags. Yo creo que una persona que quizás no gane lo que gano yo o lo que gano una persona promedio, pero que es responsable económicamente, que sabe ahorrar, que sabe invertir su dinero, no tendría ningún problema si yo soy la que gano más o invierte más en el hogar. No es ningún problema. Claro, hay otras cosas que tienen que ir de la mano, ¿verdad? El respeto, una persona de buen corazón, una persona con buen sentido del humor y con una visión clara de lo que quiere en el futuro. Para mí es mucho más importante que gane mucho dinero, ¿verdad? Y que traiga mucha plata a la casa, como dicen por ahí, y al final de cuentas nunca esté conmigo, nunca compartamos, o sea, una relación de dos o de tres. Bueno, te vamos a poner en una situación y queremos que la soltera codiciada le dé una razón por la cual deban quedarse soltera, por lo menos por un ratito. Caso número uno, Maripili. Esta semana se fue a hacerse un shooting en trajes de novia cuando acaba de salir de una relación difícil, que ella dice que ese tipo la maltrataba. Debe buscar un novio o disfrutar de su soltería por un tiempo prolongado. Mira, me pones en una situación complicada porque me parece que es una mujer excepcional. No la conozco en persona, pero me parece que es una mujer excepcional, bien fajona, bien trabajadora y bien genuina. Ella dice lo que piensa cuando lo piensa. Y no me gusta tampoco opinar en cuanto a la vida de las personas y cómo la llevan. No obstante, me gusta el hecho de que ella coquetea todavía con el amor. Y eso es bien importante porque cuando pasamos por un proceso como el que ella pasó, según lo ha comentado a través de los medios de comunicación, es importante sanar. Pero renunciar al amor nunca debe ser una opción. A ti te lastimó una persona, no te lastimó el amor. Y hay que saber hacer la distinción. Así que me parece que el hecho de que ella esté... Perdóname, por cuestión de tiempo, J-Lo se dejó y a unos días ya estaba con Ben Affleck. Debió haber tomado tiempo para disfrutar su soltería. Mira, eso fue como los paños de malva. Ella se dejó creo que el sábado y ya el lunes estaba entrando Batman. Batman, inclusive, este Alex voló el carro de Batman y se fue llorando. También, Marcano. Mira, nadie sabe lo que hay en la olla más que el que lo menea. La realidad es que no sabemos hace cuánto eso estaba roto, ¿verdad? Hace cuánto esa relación ya no estaba funcionando. Pero fíjate la pregunta que tú haces. La preguntamos mucho sobre J-Lo, pero nadie habla de que Kanye West, por ejemplo, hace poco está saliendo con una de las modelos más importantes y recientemente anunció su divorcio también de Kim Kardashian. Tiene cuatro hijos. Mira todavía cómo cuestionamos lo que hace la mujer por ser mujer y no lo que hace el caballero. Pero si te voy a ser bien franca, en el lugar de Jennifer López, yo sí... Es que Kanye West no me importa. J-Lo es como que más caribeña. Bueno, es que es más caribeña y la tenemos más, la conocemos más. Kanye West es un loco. Pero vamos a otro tema. Hay personas que se comprometen a... Ajá, pero fíjate, en el lugar de Jennifer López, te voy a decir, sí. Yo, en el lugar de ella, sí me hubiera dado un espacio. Fueron cuatro años con una persona, una pandemia que los mantuvo juntos por un año completo con los hijos de él, los hijos de ella. Fue un compromiso, hubo una sortija que se entregó. Negocios que tienen juntos, ambos en pareja, son la imagen. Pero mírela ahí, Yaribel, míralo ahí. Eso significa, esto es lo que yo pienso aquí, la mente de maldad, que cuando ella estaba con Alex el jueves, ella posiblemente ya estaba maquinando porque eso fue el martes. Y tú dices, pero es que no puede ser, ¿por qué no? Tú sabes, o no sé. Digo, sería lo mismo, la inversa, Pedro. De igual manera, vuelvo y repito. O sea, uno no sabe lo que hay en la olla más que el kilómetro. Uno no sabe cuánto esto fue una pantalla, ¿verdad? Entre ella y su pareja anterior y por cuánto tiempo esto fue una pantalla que quisieron así colocarlo frente a los medios de comunicación. Ahora, yo voy a ir así, te voy a ser bien honesta. Yo soy muy grado de espacio y el tiempo para sanar, para respirar y para ver dónde yo quiero estar con mi próxima relación. Porque una de las cosas que olvidamos, Marcano. Rápido, Rápido, Yadis, porque tengo bien poco tiempo, perdóname. ¿Qué tiempo tú llevas respirando? Yo llevo ya soltera. Yo llevo ya soltera como unos tres añitos, tres, cuatro añitos. ¿Tres años? Sí, no sola. Pero tres años. No sola, soltera. Hay que hacer una distinción. Sí, sí, sí. Eso en béisbol es pegada adentro. No sola, porque obviamente, claro. He tenido compañeros que creo mucho en salir en citas y conocer a las personas y hacer la oportunidad. ¿Por qué no, verdad? Pero soltera per se, de no tener una pareja formal a mi lado, ya casi dos, tres añitos. Bueno, primero, gracias por participar en el programa, ser tan divertida. Eres una mujer que representa posiblemente lo mejor de nuestro país. Elegante, muy cortés, muy preparada y obviamente muy decidida. En este estudio, en Orlando, está todo el mundo, aquí todos somos machos, está todo el mundo revuelto. Necesito que me apapache. Sí, así que te felicito. Gracias a usted. Y bueno, allá el afortunado. Ay, allá en Orlando, en Puerto Rico también. Ah, bueno, esto está, así que parece que hay quórum de que estás soltera porque deseas, pero yo digo que es por elección. ¡Más y menos! Muchas gracias. Que viva Bad Bunny. Gracias. Bueno, estamos listos ahora mismo para pasar a donde se encuentra Dimari. Mar, hey, hey, acá, acá, hey. Ay, Dios mío, pero estos aquí también están en Lembau con Yari. Están descontrolados, están descontrolados. Mira, hay otro también que está en Lembau por ahí. Mira, Mar, mira. ¿Qué más? ¡Ay, María! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno el estadio de la sociedad! Este se llama Chúpalo, Chúpalo. ¡Ay! Mar, vamos a lo que vinimos. Dímelo. Vamos, vamos a lo que vinimos. Bueno, Mar, tú sabes que el baloncesto superior nacional, ¿verdad? Está a punto de comenzar y ya anunciaron el juego de inauguración. Se trata del equipo de Bad Bunny, los cangrejeros, ¿verdad? De Santurce versus el equipo de Anuel, los capitanes de Arecibo en el Choli. Estos son buenas noticias, ¿verdad? Porque parece que el baloncesto local va a tener espectáculos tipo la NBA. Así que nos fuimos, ¿verdad? En búsqueda de esas cosas que hacen en la NBA y que queremos que hagan aquí. Primero, en los shows de medio tiempo, ¿verdad? Queremos a tipos donkeando en trampolines como este. ¡No! 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 Y segundo, señores, queremos que las mascotas de los equipos sean divertidas y tan alegres como estas. ¡No! Pero me dicen señores que aquí en Puerto Rico tienen mascotas, claro pero su entrenamiento, ¿verdad? En Puerto Rico hacen eso y un combo le cae arriba En Puerto Rico hacen eso y le entran a Galleta a la salida del coliseo. Ah, de verdad ¿Que aquí se ponen a pelear? Vamos a ver, vamos a ver esto ¿Qué ves? ¿Son las mascotas de aquí? Eso yo te lo digo Ese es Bumpy Eso es el viejito, Mark Ahora ellos son buena gente, se dan cariñito y se tratan bien Pero va a ser interesante ver este duelo entre Bad Bunny y Real hasta la muerte, va a ser realmente interesante y posiblemente esto de alguna manera salve el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, que yo me alegro muchísimo que así sea. Mira, Mark, pero quiero también que señores, que haya la cámara de besos Miren esto Eso aquí sería genial Genial, Mark Bueno, y tú sabes y tú sabes que eso de la NBA eso está montado Esa gente ya está montada Quizás quieren hacerlo pero ya está básicamente Sí, todo eso está coreografado coreografiado No hay nada no hay nadie improvisado como tú crees Yo que pensé que eso era de verdad Ahora quiero llorar Te me fue la magia Bueno, es de verdad que está pasando pero está montado Son muy buenas actores Entonces Luego de la pausa el representante Luis Raúl Torres anda con la mirilla puesta en Luma mientras aclara la discusión virtual que tuvo y llega el casal turbano Lenier aquí en Meganoche en lo próximo No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan